Estamos aquí a Huerta Grande, porque vimos el evento por Facebook y nos gusta buscar espacios así que convoca a mucha gente para poder financiar nuestro viaje que hacemos desde Colombia en el Twingo Sudaca. Vendemos artesanías, postales y hacemos servicios de publicidad e informática. Entonces buscamos estos espacios como para llegar a la gente. Bueno, me imagino que ya es una experiencia más de las tantas que hayan vivido, ¿no? Claro, sí. Casualmente recordábamos ahorita que hace un año estábamos en Paraguay participando también en un evento parecido, un evento de autos clásicos y antiguos. Entonces, bueno, sí, es muy lindo estar compartiendo con la gente, conociendo los lugares y, bueno, aprovechando para generar algo de ingresos en nuestro viaje. ¿Cómo está equipada la Twingo Sudaca? Bueno, cuéntales cómo está el Chito. Bueno, hola a todos. Bueno, nuestro Twingo está equipado con una carpa en el techo, que es donde dormimos. Es una carpa que es muy práctica para armar. En menos de cinco minutos ya está armada. En la parte de atrás suspendimos la silla y le adecuamos una especie de cocinita, o sea, un fogón, traemos agua, 20 litros de agua, bueno, mesas, sillas, todo como un minicamper. Y la tienda Sudaca. Exacto. ¿Y por dónde han girado? ¿Por qué países han estado? Bueno, hicimos Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile. Bueno, prácticamente se conocieron toda Sudamérica. Ya, sí. Esos son los 46 mil kilómetros que llevamos en este momento. Y bueno, queremos retornar quizás por Brasil, vamos a ver cómo se nos pinta el camino. Pero bueno, la idea es mantenernos en la ruta, ya se convirtió en un estilo de vida, vivir viajando, mantenernos en la ruta y bueno, ahí vamos avanzando. Bueno, ¿y qué le parecieron nuestras sierras, la gente? Lindo, estuvimos tras la sierra, que es una zona que nos agradó mucho. Bueno, llegamos a la capital y como toda ciudad, muy congestionada, mucha gente, muy movida. Por aquí el camino que veníamos por la cumbre, no sé cómo se llamará, es muy bonito también, muy entretenido esta mañana que veníamos por ahí. Y bueno, ¿no? Sí, está interesante. Córdoba, muy bonito, recomendado para visitar. ¿Por dónde sigue la gira ahora? Bueno, de aquí vamos a seguir a Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y bueno, seguimos subiendo. Ahí vamos conectando y lo que nos van recomendando, pues a esos lugares vamos yendo. Ya estaríamos terminando de recorrer todas las regiones de Argentina, que nos ha parecido muy linda, muy lindo país. Para algún sudamericano que pueda ver esta nota, ¿le recomendamos Huerta Grande? Sí, por supuesto, tienen que venir, conocer, cada quien llevarse su impresión. Lo decimos por las sierras, que estaba muy lindo el camino, entonces hay que venir a conocer.